¿Qué es la mujer? ¿Qué es la mujer? Mira, te explico un poquito cómo viene la cosa porque es tu primer día. Vos tenés que entender puli de cerveza, mujer. Mujer minifalda, mujer carucha, mujer lolas, cosas lindas. La mujer no habla. Mujer que habla, te caga la peli. Por ejemplo, rubro limpieza. Rubro limpieza, sí, tenés mujer. Bueno, mujer, madre, digamos, ¿no? Pero siempre muscari. Chicos, traje un nuevo producto. Twiggy, un jabón en polvo. Les pregunto, ¿qué tenemos? Un desafío. ¿Qué buscamos? Soluciones. ¿Qué buscamos? Un concepto, ¿no? Para que las mujeres se sientan más identificadas. Chicos, les propongo que hagamos un brainstorming. ¿Vamos? Brainstorming. Brainstorming, brainstorming, brainstorming. Yo lo que estaba pensando es que haya... ¡Pará! ¡Déjame hablar! ¡Pará! Yo estaba pensando... Ya sé. ¿Qué te parece si usamos la figura de Lady Macbeth que viste que nunca puede limpiar la sangre? Wow, wow, wow. Muscari, vamos con vos. A ver, yo lo que soñé es una playa, una modelo. Eso. En el medio de las lolas cae una pequeña gota color ocre. Pero pará, es un jabón en polvo. No tiene nada. ¿Podés dejarlo terminar a tu compañero, por favor? Vamos con vos. Yo tengo una. Susana Jiménez le enseña a limpiar a Ricardo Darín. Sí. Recreamos la pareja que alguna vez fue. Súper bueno. Pero no hay presupuesto. Dijiste que no había plata mucha. ¿Cómo le vamos a pagar a Susana? Yanola y la mujer. No importa. Esa pareja me encanta. Yanola es mujer. Me super encanta. Vamos con eso. Yeah. Va. ¿Entendés cómo va la mano? A ver, ideas, 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 ideas. Idea, idea. Una idea, una idea, una idea. Vamos. Tengo una idea. Bien, diré. Nada, estaba pensando que este es tu primer día, ¿no? Pero estaría bueno que no labures más con nosotros. No sé qué les parece a ustedes. Yo iba a decir lo mismo. Bueno, votemos. Dale. Bueno, entonces, ¿quién está a favor de que se vaya ella? Yo. Yo creo que también. ¿Vos no? Bueno, igual dos contra uno somos. Bueno, hacemos eso entonces. Dale. Pero... Me están... No puedo creerlo. Pero me están... ¿En serio me tengo que ir? No puedo creerlo... Er anybody. No puedo creerlo... ¿No puedo creerlo...